vladimir paula noticias eran compadre le bautizó un niño con una niña no sé entonces esperemos que todo se va bien ellos nunca 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 incluso chavos que lo llamó a él le dijo qué cosa que salga bien los problemas que ellos tenían problemas no tenían problemas problemas ninguno no tenían problemas porque eran compadres simplemente querían hablar para que todo se llegara bien y todo se quedara en la situación pero no situación entre ellos no se llegó a hablar si nosotros lo llamamos entregaron no lo había hecho antes pues miedo a un policía que lo tenía amenazado y pagaron para que lo mataran a mano bueno nosotros la misma no estaba aquí cuando pasó es y cualquier cosa que nos pase a nosotros como unido llena la casa de mi hermana el papá de difunto de charo él dijo que si no va a venganza con uno de ellos yo voy a venganza con uno de los hermanos o de los papás y manáuri si tiene familia por su vida entonces nosotros sí tenemos como se llama manáuri y manáuri y morales cáceres a que su nombre llama manáuri se dedica a trabajar en construcción y donde estaba estaba trabajando en una en una paisa qué vínculo tenía entonces con charo con charo gran amigo compadre solamente vladimir paula noticias